Tácticamente lo pensó muy bien Falsioni. Acá vienen los cinco minutos de córner. Viatti le espera en el segundo palo. Gira, gira con el marcador arriba de él. Y le gana, lo deja parado y marca el primer gol. En el segundo tiempo vendrá un centro de Valpi. Desafortunada maniobra. Valpi metió la pelota en la franja central. Eiza Urralde derrota a su propio arquero. Y esta será una jugada definitiva. Roncaglia es que lo va a ver a Somoza. La pelota es para el volante. Levantó la vista. Mete la pelota y aparece Urbitti entre Braguiri y Araujo. Lo sorprende un pequeño saltito. Y de cabeza Urbitti marca el gol de la victoria de Boca. Señoras y señores, el torneo tiene un nuevo líder. Es el club atlético Boca Juniors. Que acaba de ganar de Alanuz por 2 a 1 jugando como visitante.